Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos una vez sin más dilaciones y antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo, jornada bastante tranquila la verdad, el día de hoy no pasó mucha cosa pero alguna cosita siempre hay, por ejemplo, hace un par de días yo les comentaba que Marqués Morris había firmado contrato con el equipo de Dallas Mavericks, bueno la situación es la siguiente Marqués Morris ha firmado contrato con Dallas por un año, pero, pero, no es garantizado el contrato dice Mike Scott, los Dallas Mavericks firmaron con Marqués Morris un contrato no garantizado por un año dijeron fuente de la Liga de Hobsai, Morris competirá por un puesto en el roster con Dallas y Atleti fue el primero en informar sobre el acuerdo entre ambas partes es real esto porque el otro día cuando yo comentaba de Marqués Morris una persona en los comentarios me dijo, hay que ver porque Dallas tiene todo el roster completo y es cierto, es verdad, es real que tiene todo el roster completo va a competir básicamente por un lugar Marqués Morris que es lo que va a pasar seguramente, como dice aquí Bobby Marks dado que Dallas está 493 mil dólares por debajo del primer tope del impuesto de lujo Morris solo pudo firmar un contrato no garantizado si logra entrar en el roster, Dallas tendrá que renunciar al contrato no garantizado de AJ Lawson o hacer un intercambio la verdad para mí eso es lo que va a pasar por eso yo no lo comenté demasiado respecto a la situación porque para mí básicamente es eso lo que va a suceder para mí AJ Lawson no va a empezar la temporada con Dallas me sorprendería un montón la verdad que eso sucediera para mí AJ Lawson va a ser cortado más pronto que tarde y seguramente que Marqués Morris va a ocupar ese lugar capaz me equivoco, vamos a ver que termina pasando pero esa es la situación de Dallas a día de hoy importante y a tener en cuenta porque reitero el equipo ya estaba completo, el roster ya tenía los 15 jugadores por lo que contrato no garantizado en este caso para Marqués Morris que se querrá ganar un lugar yo creo que se lo va a ganar seguramente pero bueno, está por verse por supuesto por otra parte, caso no parecido pero sí que Tristan Thompson está en la misma situación también, contrato no garantizado para Tristan Thompson hace unos días, Adrián Wannerowski comentaba justamente que Tristan Thompson estaba finalizando un acuerdo de un año para volver a Cleveland Cavaliers bueno, dice Mike Scott lo siguiente los Cleveland Cavaliers han firmado a Tristan Thompson con un contrato no garantizado también por un año dijeron fuentes a Hobskite Thompson ha promediado 9 puntos, 8 con 2 rebotes en 10 temporadas con los Cleveland Cavaliers y si Cleveland valoró mucho su liderazgo sobre todo la temporada pasada ya que jugó 49 partidos de temporada regular y 10 de playoff y lo hizo bastante bien la verdad como suplente la verdad que no estuvo mal del todo esos minutitos que jugaba no lo hizo mal así que a partir de eso Cleveland valoró eso y valoró su liderazgo, su experiencia todas esas cosas pero sí que es cierto que también contrato no garantizado ¿por qué hace esto Cleveland? porque Cleveland, por eso yo decía es medio una situación medio parecida quizás pero está en una diferente situación Cleveland porque Cleveland no tiene los 15 jugadores con contrato Cleveland no tiene el roster completo de hecho Cleveland tiene apenas 12 jugadores con contrato entonces a partir de esto Cleveland podía ofrecerle un cortado regular a Justin Thompson y ya está yo lo que creo es que Cleveland está esperando a ver qué hace porque Cleveland todavía está medio que en una nebulosa ¿no? porque no se sabe qué pasa con Okoro entonces hasta no cerrar a Okoro o ver si lo cerras o si lo traspasas o qué vas a hacer con él yo creo que Cleveland prefirió dar un contrato no garantizado no sea cosa no sea cosa que por ahí Cleveland haga un eventual traspaso en el que se vayan a un par de jugadores y le lleguen varios más y por ahí al roster se le complica un poco y tiene que pagar mucho y bueno Justin Thompson será cortado seguramente si no si finalmente Okoro termina volviendo al equipo quizás bueno a Justin Thompson le van a dar el contrato será el número 14 del equipo y ya está no hay mucho más que hacer pero puede pasar que no puede pasar que Cleveland haga algún traspaso en el que se le vaya uno o dos jugadores que capaz le devuelven cuatro entonces ahí cambia la ecuación así que veremos también qué termina sucediendo veremos qué ha pasado en todo esto pero contrato no garantizado también para Tristan Thompson después algunos fichajes medio residuales fichajes un poquito menos importantes por ejemplo Miami Heat ha acordado contrato con Malik Williams dicen fuentes a Hobbs High Williams pasó la última temporada con los Toronto Raptors tras ser convocado perdón desde Sue Falls en la G League bueno es un jugador que Miami a ver siempre que Miami sea un jugador medio joven medio que no está en el radar hay que abrir los ojos a ver qué pasa no creo yo que Malik Williams vaya a tener mucha participación en Miami yo creo que va a ser más para el tema de la G League y bueno estará ahí en el tintero capaz que si lo hace muy bien se ganará un lugarcito lo que sea pero de momento al menos me parece que es justamente un fichaje para ser jugador de la G League básicamente y poquito más un poco lo mismo en este caso con Myron Garden que también pasa un poco lo mismo que dice en este caso Chris Hine que el delantero gente libre de Myron Garden ha llegado a un acuerdo con los Orlando Magic según su agente Jack Cohen de Iconic Sport Management es muy buena esta camiseta de Orlando es de Ossio La Magic en este caso que es la filial justamente de Orlando es muy 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 buena es extraordinaria de las mejores camisetas que hay estaría buenísimo ver a Orlando algo parecido pequeño y artérico pero está buenísima a ver misma situación Garden seguramente pelee por un lugar como doble vía seguramente por ahí va a andar la cuestión va a estar por ahí ya tiene Orlando los 15 jugadores en el plantel por lo que no puede ficharlo con un contrato regular salvo que corten a alguien o hagan un traspaso o algo así por lo que en este caso Myron va a tratar de ganarse un lugarcito desde la G League o tratando bueno el campo de entrenamiento y eso ganar su lugar como doble vía es lo máximo a lo que puede aspirar en este caso el chico veremos que tal le va tiene 23 años o sea no está más es un jugador todavía bastante joven y bastante interesante que la G League lo ha hecho muy bien o sea ha tenido muy buenos números así que veremos qué sucede con él por otra parte buenos fichajes pero más de cuerpo técnico más de gerencia todas estas cosas a ver para empezar San Antonio San Antonio San Antonio ha incorporado a McNoise como entrenador y asistente y director de desarrollo de jugadores además San Antonio ha ascendido a Josh Larson a director general de los Austin Sports y a Gorgi Dieng Gorgi Dieng recuerdan a ustedes a director general asistente de los Austin Sports también equipo de la G League así que bueno interesantes movimientos que hace San Antonio en vísperas de seguir mejorando y tratar de seguir evolucionando y evidentemente para un equipo joven como San Antonio el tema de la G League es importante y además especialmente yo creo que gente bastante joven como es el caso Gorgi Dieng por ejemplo el mismo Josh Larson yo creo que ellos lo ven como futuro Gorgi Dieng puede ser una persona que en muchos años pueda convertirse en una figura importante del despacho del equipo de San Antonio Sports pero bueno por ahora vamos a ver cómo lo hacen en este caso el equipo de la G League la filial de San Antonio así que habrá que ver qué sucede con ellos pero bueno algunos movimientos hay internos en este caso en San Antonio y también para justamente el desarrollo de jugadores muy importante esto McNoise puede hacer un muy buen trabajo a partir de eso y San Antonio evidentemente que necesita mucho de eso más que nada más que nada en este mundo San Antonio necesita eso desarrollo de jugadores básicamente pues tiene mucho jugador joven por supuesto y querrán sacar lo mejor de ellos y que se conviertan en los mejores jugadores que puedan llegar a ser eventualmente por otra parte algo parecido después de 5 años en Charlotte el entrenador asistente Nick Friedman se une a la filial de la G League de Washington Capital City como asistente se reúne con el entrenador Kobe Topper ambos fueron a las finales de la G League con RGV y trabajaron juntos en Northern Arizona en el año 2018 bueno también fichajito ahí medio traspasito muy muy menor pero cosas que pasan en la G League también hay hay idas y vueltas así que interesante también en este caso por otra parte bueno Jai Crowder va a trabajar con los Kings me gusta la opción debo confesar que me gusta dentro de lo que hay en la vuelta me gusta la opción para los Kings creo que King necesita aleros necesita defensa y Crowder ya está viejito es cierto ya está entrado en años es verdad y la última temporada no fue buena y la temporada anterior ustedes recuerdan todo lo que pasó en Phoenix que también le quitó mucho ritmo creo yo pero me parece un juego interesante para Kings me parece un juego interesante para empezar porque es justamente en materia de características lo que necesita el equipo de Sacramento ¿no? un jugador que defiende que mete el triple que bueno es fuerte potente es lo que necesita básicamente un 3-4 que pueda defender y meter el triple básicamente lo que más requiere el día de hoy el equipo de Sacramento Kings pero además debemos decir en este caso que Crowder si juega mal porque capaz que alguno dice bueno Crowder ya es un ex jugador o está muy mal o lo que sea puede ser que no juegue bien puede ser que no tenga una buena temporada puede ser que ya la mejor parte de Crowder haya pasado y no vuelva nunca más a ser un jugador siquiera medio decente que se le pasa como a PJ Tucker que bueno desapareció un día para el otro bueno pasó a ser un jugador totalmente descartable capaz que pasa eso pero me parece a mí que en un equipo medio joven como es el equipo de Sacramento por más que Crowder por ahí no esté bien y no tenga mucho minuto de juego porque su rendimiento así lo indica puede ser alguien que sume puede ser alguien igualmente que desde el banco de suplentes le sume al equipo puede pasar eso así que me parece por todos lados un buen fichaje para el equipo de Sacramento Kings si es que lo hacen a ver va a trabajar con Sacramento Sacramento lo va a evaluar y a ver qué pasa veremos si lo llevan finalmente o finalmente no tanto iban a buscar otras alternativas por otra parte bueno George Henson se ha retirado de la NBA tuvo algunos años medio decentes pero finalmente decide retirarse no tenía lugar desde hace rato obviamente en la NBA bueno en su momento pintaba interesante pero lamentablemente nunca supo despegar y se termina retirando de la NBA relativamente joven relativamente joven pero se termina retirando al fin y al cabo por otra parte volvemos un poquito a tema Sacramento estuvo hablando de Mar de Rosen y habló un poco en todos lados y de todo a ver para empezar dice de Mar de Rosen que cree que los Kings van a meterse a las finales de la conferencia oeste que los ve allí vamos a ver vamos a ver qué también va pasando pero bueno se tienen fe los muchachos tienen mucha fe tiene un lindo equipo Sacramento tiene un lindísimo equipo Fox Keonelli de Rosen tenés a Sabonis tenés a Kegar Murray tenés en el banco a Malik Monk o en el banco o no no sé pero por ahí está Malik Monk también o sea es un equipo interesantísimo obviamente puede meterse a finales de conferencia sí evidentemente que puede no sé si son de los favoritos a meterse pero claramente que pueden son un equipo precioso y que lo puede hacer de gran manera de cara a lo que se viene son un equipo que seguramente va a ser muy divertido de ver creo yo no sé qué tal les va a ir tengo dudas del feed de The Rosen con el resto del equipo y todo me parece que el fechaje de The Rosen es buenísimo obviamente yo lo hubiera hecho una y mil veces claramente si me hace gente de Harrison Barnes y The Rosen una y mil veces así que a partir de eso evidentemente queda mejorado pero bueno el feed está por verse pero claramente va a ser un equipo divertido de ver eso creo que no hay absolutamente ninguna duda gane empate pierde lo que pase va a ser un equipo súper entretenido súper dinámico que la ofensiva va a volar creo yo van a terminar seguramente todos los partidos de Sacramento 150 a 148 cosas por el estilo así que habrás que ver qué sucede pero son un equipo que nos van a sacar unas cuantas sonrisas creo yo esta próxima temporada por otra parte estuvo hablando ya que estamos en este caso The Rosen y habló un poquito de lo que pasó en Toronto y dice The Rosen que el año en que llegó Kawhi Leonard le pregunta es una pregunta que le hace Stephen Smith en este caso desde el año que llegó Kawhi Leonard LeBron James además se fue a Los Ángeles si The Rosen se hubiera quedado en Toronto ¿sería campeón de la NBA con los Raptors? y dice Edmar sin duda me siento así la única persona a la que no pudimos vencer fue a LeBron dice Edmar de Rosen así que sin LeBron tenía el camino un poquito más despejado no sé yo la verdad porque Kawhi es mucho Kawhi es un jugador de Kawhi demasiado demasiado bueno como para decir vos sacas a Kawhi y pones a The Rosen yo la verdad si me preguntas a mí creo que no sinceramente no creo que le hubieran ganado la serie a Filadelfia por ejemplo sin Kawhi me parece que no pero bueno que se yo The Rosen cree que sí y bueno si él cree que sí ¿quién es uno para decirle que no? evidentemente que bueno me parece correcto que él lo piense está fantástico pero bueno la realidad es que no pasó y lo que pasó fue lo que finalmente sucedió que The Rosen se fue a San Antonio que Kawhi llega a Toronto y termina ganando el anillo en 2019 por otra parte The Rosen también tuvo un ratito para darle un poquito de amor a Billy Donovan que tiene dice que Billy Donovan es una gran persona y yo o sea podemos estar de acuerdo podemos conversarlo un poco no lo sé realmente obviamente habría que conocerlo personalmente pero claro todos los jugadores que juegan para él tienen mucho cariño habitualmente para con él o sea claro como entrenador no ha tenido tanto por ahí suceso especialmente en los últimos años pero The Rosen dice que adora a Billy Donovan es una gran persona gran entrenador dice siento que no recibe el reconocimiento que se merece como entrenador definitivamente está subestimado dice me permitió ser yo mismo dice DeMar DeRozan en este caso y si la verdad que a ver tuvieron años interesantes por allí los Chicago Bulls especialmente el primero cuando llega DeRozan ese año fue interesante hasta que se lesionó Alonso ese año fue bastante bueno yo no creo sinceramente que esté subestimado ni mucho menos ni tampoco creo que sea un gran entrenador pero bueno evidentemente DeRozan tiene mucho cariño para con él y me parece fantástico le hizo jugar un montón le hizo poner muy buenos números así que a partir de eso está claro que el cariño entre ellos es muy evidente y está perfecto que así sea por otra parte hablando de entrenadores perdón hablando de jugadores que bueno que están en entrevistas a eso me refería estuvo hablando Halliburton a Halliburton le preguntaron algo raro porque a ver no es que le preguntaran algo raro es que Stephen Marbury en el día de ayer dijo que que a los Suns le vendría bien Halliburton cosa que uno esto 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 habla muchas veces de lo poco que entienden los jugadores muchos de ellos por lo menos el tema de la NBA y como funcionan los traspasos y todas estas cosas porque a ver evidentemente evidentemente que le vendría bien a Phoenix Halliburton por supuesto que si o sea a Phoenix y a cualquier equipo que equipo no querría Halliburton a día de hoy pero claro los jugadores esto no lo entienden los jugadores entienden como que bueno los jugadores van por un lado van para el otro y no entienden bien el tema de los traspasos muchas veces o al menos Stephen Marbury no lo entienden porque pensar que Halliburton puede ir a Phoenix de esa agua no tiene ningún sentido y de esto mismo habla Halliburton justamente dice yo no me voy a ir a ningún lado el comentario de Marbury es extraño vaya si es extraño para que me necesitaría a Phoenix además tienen a Taiyushon dice soy bueno en Indy y ellos son buenos en Phoenix dice no se quiso meter mucho ahí pero si que es cierto que bueno no tiene mucho sentido el comentario de en este caso de Von Marbury pero si que es cierto que Halliburton está muy feliz eso si que y él lo demuestra cada vez que puede está super contento en Indiana super contento en Indiana Halliburton tiene pinta de ser un jugador que echa raíces y quiere quedarse ahí donde me parece bien son los mejores para mí me encanta que los jugadores sean así yo si tengo un jugador en mi equipo quiero que sea así recuerdan a ustedes que se fue llorando de Sacramento no se quería ir por nada del mundo y llegó a Indiana y medio que encontró su lugar en el mundo y en Indiana lo han tratado muy bien y él está super feliz en Indiana por lo que está perfecto así que no se va a ir a ningún lado mucho menos a Phoenix evidentemente una locura total claramente que una locura total además creo que no hay ninguna chance de que de que se dé algo por el estilo porque la realidad es que que le podría yo creo que si a Indiana vas y le decís te damos a no sé a Durant por Halliburton dicen que no te dan a Booker por Halliburton te dicen que no también a los Peyser por una cuestión de edad sobre todo la verdad que no no hay chance no hay absolutamente ninguna chance de eso por otra parte bueno sabemos que en este caso en Warriors la presión que van a tener Wiggins y Kuminga es fuerte la verdad es fuerte y la tensión que van a tener va a ser fuerte también estuve hablando un poquito al respecto en este caso de Steve Carey y bueno hablando de lo que va a ser la rotación y todo eso la importancia de que empiecen a construir algo en ese caso recuerdan ustedes que el año pasado no jugaban mucho juntos no jugaban mucho juntos Kuminga y Wiggins acá no les gustaba y la verdad que cuando uno ve los números respaldaban un poquito a Kerr como que no funcionaba el equipo cuando ellos dos estaban juntos entonces en este caso bueno Kerr quiere que ellos trabajen como para poderlos poner al mismo tiempo también Kerr estuvo hablando un poquito de cómo funcionaría las alineaciones en este caso con por ejemplo Kuminga pero con Draymond Green y Jackson Davis sería interesante también sería una faceta defensiva importante para el equipo que ellos tres senten juntos en cancha y con Wiggins ver cómo funcionaría todo capaz que ponerlos a los dos juntos capaz que un equipo un poco más alto bueno hay alternativas hay alternativas Warder tiene alternativas obviamente que las tiene pero claro para que esas alternativas funcionen Kuminga y Wiggins tienen que estar a un gran nivel y la atención va a estar mucho en ellos está clarísimo ellos lo saben Kerr lo sabe también lo tiene clarísimo también creo que van a tener que demostrar mucho de lo que son capaces Kuminga como joven que tiene que seguir evolucionando y mejorando y Wiggins que tiene que volver al nivel 2022 o por lo menos el de principio 2023 que no estaba tan mal tampoco pero la verdad que el año pasado Wiggins no estuvo al mejor de los niveles y Kuminga bueno de a ratos mejor de a ratos peor con un Kerr que no lo terminaba de poner el tono de soltar la mano y hacerlo jugar así que veremos va a ser una cuestión fundamental esta próxima temporada para Warriors que ellos don estén bien o sea es la clave clave total en una NBA hoy día que los aleros tienen cada vez más preponderancia claramente son los dos casi que únicos que tiene Warriors en materia de aleros de alas son casi que los dos únicos así que van a tener que andar de buena manera y la atención claramente que va a estar sobre ellos sin absolutamente ninguna duda por otra parte estuvo hablando Caron Butler habló de Adebayo y dijo que es un crimen que Adebayo nunca haya ganado un premio a jugar defensivo del año puedo estar un poco de acuerdo con él la verdad dice Butler lo siguiente cuando hablamos de versatilidad cuando hablas de un defensor bidireccional quiero decir es un crimen que no haya ganado el premio a jugar defensivo el año dice Caron Butler para mí tiene sentido lo que dice y para mí tiene razón para mí Adebayo es el mejor jugador defensivo total de la NBA pues es un jugador que claramente te puede defender del 1 al 5 tranquilamente sin ninguna duda sin quedar mal parado nunca puede defender absolutamente cualquier posición cosa que el resto de jugadores no pueden a ver claramente por ejemplo no sé Gobert no puede al 1 al 2 no puede defender puede defender pivots algún alero medio pesado Gobert te lo defiende bien Anthony Davis un poco lo mismo te puede defender pivots te puede defender aleros medio grandes algún alero más o menos puede quedar medio emparejado y hacer un correcto trabajo puede Shrew Holiday puede defender bases escoltas hasta algún alero dentro de todo pivot no puede lo mismo con otros Caruso no sé que ustedes quieran pero Adebayo es un jugador tan polifuncional que quede con quien quede emparejado no tiene ningún problema o sea te defiende un base te defiende un pivot te defiende un alero te defiende lo que haga falta y en ese aspecto en versatilidad creo que es el jugador más destacado defensivamente de la NBA estoy de acuerdo con Caron Butler el tema del defensivo del año es otra cosa porque obviamente se premian un montón de cuestiones un montón de cuestiones y ahí Adebayo por ahí no ha tenido los votos de la gente que bueno muchas veces ve cómo le va el equipo y ve cómo va otras cosas pero sí que es cierto que Adebayo es el mejor defensor versátil de la NBA sí la verdad que creo que estoy de acuerdo yo y la mayoría de gente creo que también de hecho hace unos días vi una encuesta por allí en Twitter que yo sé que no es muy representativo de nada pero la gente nombraba a Adebayo como el mejor defensor de la NBA y con un montón de votos así que a partir de esto interesante por otra parte Khalil Warze pasó a tres pueblos le preguntaron al nuevo pivote de Miami Heat quiénes son para ver los cuatro mejores jugadores de la historia o sea es una pregunta fuerte pues a ver cuando le dicen quiénes son los cuatro mejores de la historia vos pensás primero en Jordan Lebron básicamente son los dos Karim ponele y después ese es el top 3 en el orden que ustedes quieran la gente más vieja creo que a Karim lo tienen muy arriba los más o menos te dirán que Jordan capaz que los más jovencitos te dicen Lebron pero más o menos el top 3 es ese alguno después te dirá Magic Johnson capaz no sé pero Khalil Warze dice que Will Chamberlain pone ahí Kobe Bryant Anthony Edwards y Bama de Bayo para Khalil Warze el tercer mejor jugador de la historia es Anthony Edwards y el cuarto es Bama de Bayo me parece muy bien es una respuesta interesante la verdad cuanto menos pero bueno cosas que pasan es respetable todo es respetable pero es una respuesta rarísima y por otra parte estuvo hablando Peyton Pritchard respecto a los triples esos de mitad de la cancha que metía ustedes recuerdan esos triples que metió en playoff este por ejemplo contra el equipo de Dallas Mavericks en las finales locura total y dice Peyton Pritchard que Joe Mazula me miró y nos miramos a los ojos así que corrí hacia allí y tiré el triple y evidentemente que lo metió hablando obviamente de lo importante que es la confianza del entrenador y que el entrenador crea en él Mazula ha estado con las tapas de todos los días últimamente siempre está por ahí Mazula en este caso no es él el protagonista sino Pritchard pero también está ahí medio de costado Mazula porque clave para todo esto obviamente muy pero que muy clave Mazula en el anillo de Boston y en el resurgimiento de Peyton Pritchard que en un momento parecía medio olvidado pero la verdad que el año pasado tuvo una gran temporada resurgió y esos triples quedan en el recuerdo seguramente de todos los fanáticos de Boston por los siglos de los siglos porque obviamente ese anillo no se lo van a olvidar nada pero que nada fácil y Peyton Pritchard la verdad que con esos triplazos que metió locura total y absoluta así que bueno hasta aquí el video si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.